donde saltaba muriel va hacia ahora el mudo vázquez de nuevo muriel para escudero corta jofri condopia se la rebaña eber vanega muriel con el mudo vázquez un poquito largo el toque cae pero no ve falta el árbitro murillo primer toque buenísimo atención que se va a género se va a gonzalo que le tiene sasa por el medio recorta que es otro recorte de género de gonzalo guedes marca el valencia cuando seguro que algún compañero estaba preparado para decirle por qué no me la das en la clava en la escuadra contraria otro de esos futbolistas que sólo sabe marcar golazos brutal disparo a la escuadra de gonzalo guedes se adelanta el valencia valencia 1 sevilla 0 bueno aquí vemos a un jugador que está de dulce no eso eso se ve porque está muy rápido vemos como como saca ya varios metros en esa carrera de contragolpe a los defensores del sevilla luego donde parece que la va que la va a jugar hace un recorte magnífico deja tirado a dos jugadores del sevilla y luego donde la pone no dificilísimo para sergio rico y ello casi imposible y vaya vaya segundo golpeo no el primero que fue el día del betis bueno en la zona izquierda para el sevilla propio pizarro juega hacia mercado con la presión ahí de con dos días que le acaban limpiando el balón a ever vanega que bueno el quiebro de rodrigo mete la pelota para que des corto en primera instancia pizarro está en la frontera rodrigo que buen malo para sasa sasa en el área arma el tiro gol 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 de simone sasa octavo gol en la liga para el italiano en una jugada que era peligrosa pero no parecía para tanto como se hace sitio encuentra el tiro se deshace de simón que a él segundo del valencia 6 segunda mitad en mestalla valencia 2 sevilla 0 va un golazo de 9 no como como la pisa la celamago y luego la cruza espectacular simone sasa no pero la insistencia la insistencia de rodrigo no como parte por la banda izquierda intenta dar un pase se lo cortan lo recibe el rechace y vuelve a buscar otra vez hacia adelante a la referencia que es este hombre no lo hace perfecto pero la insistencia de rodrigo en buscar siempre un jugador apoyándose muriel acaba perdiendo el esférico roba condopia santimina santimina para guedes fíjense que potencia en el 85 tiene el portugués gonzalo gonzalo guedes que balón le pone a santimina gol 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 del valencia del valencia llega el tercero y la sensación que da es que no es santimina el que toca la pelota sino el futbolista del sevilla la contra conducida por gonzalo guedes el pase es buenísimo del portugués llega santimina que eso sí lo celebra pero el gol parece manera parece que es de vanegas y a la hora de intentar robar ese balón o llega forzado veremos a ver no se tira al suelo aquí y hay que verlo ahora hay más dudas a ver aquí sí que se va a ver bien en la toma no 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 es santimina sí sí está mucho más rápido que verba nega con su pierna izquierda donde a los porteros se le dificulta mucho por debajo entre las piernas cuando van a salir cantidad de goles que entran por esa zona pues lo celebraba con toda la razón del mundo y betis atletic de bilbao kiaer corta el dato para cuando vía tony lato con dos vía pelota profunda no hay fuera de juego juega que des puede llegar el cuarto gonzalo que desqueles que desqueles que desqueles gol 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 qué clase qué clase tiene el portugués gol del valencia llega el cuarto de gonzalo guedes la defensa del sevilla que permite facilidades una tras otra a la espalda y ante la voracidad en carrera de un futbolista descomunal como gonzalo guedes es morir porque además luego tiene la sutileza para picarla ante sergio rico se sale guedes valencia 4 sevilla 0 que velocidad todavía en el minuto 92 no es fuera de juego está buena en buen posicionamiento y luego que como define con qué tranquilidad se la pica sergio rico no puede hacer nada minuto 92 el esfuerzo físico con esa velocidad que tiene para ir sobrado a la hora de encarar al portero sevillista y mete otro otro blazo no este es un gol que al valencia pues